Los Nuestros Quieren Llorar Pero se aguantan las ganas Mejor salió a protestar No le parece pa' nada Que ahora quieren reformar La educación del mañana Gracias a un tipo desleal Se siente dueño de mi patria Piensa que puede mandar Su ignorancia lo rebasa Juntos vamos a luchar Para defender a mi Chiapas Los maestros vamos a pelear No van a privatizar En México la educación Aunque el gobierno es cabrón Diputados y usted senador Mi México ya despertó Indio, pero con mucho corazón Es en que nos van a evaluar Quien evaluó a Peña Nieto Y el año ha logrado sacar Y México es un infierno El petróleo quieren comprar Los que mandan al gobierno No tienen vergüenza por Dios El prigasto en muchas encuestas No nos quisieron preguntar No nos quisieron preguntar Para saber las respuestas Ahora con justa razón México lindo despierta Los maestros vamos a pelear No van a privatizar En México la educación Aunque el gobierno es cabrón Diputados y usted senador Mi México ya despertó No van a privatizar 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 Gracias.